A medida que la tecnología avanza con nuevos dispositivos, también parece ir retrocediendo en términos del humano hacia un hombre cyborg cuyas relaciones se realizan mediante un computador o un celular. La relación hombre-máquina y cómo vamos andando un camino hacia ser cyborgs más que humanos y esto nos lleva a una pérdida del sentido humano, a esa pérdida del relacionarse con el otro, a estar en medio de prótesis, en medio de perfeccionamientos y cómo eso cambia las dinámicas de vida absolutamente. En este sentido, el cuerpo va entrando en un proceso de obsolencia para dar paso a un hombre posorgánico, rodeado de aparatos que generan tal dependencia que llevan a plantearlos en términos de prótesis como extensiones vitales para sostener el actual estilo de vida. Lo que son los chips ahora último que se están generando para identificarnos a nosotros, que con el tiempo a usted le van a poner un chip del tamaño más o menos de un granito de arroz o hasta más pequeño y desde allí le van a poder sacar toda su información. Va a ser si no pasar usted por algún lector, como nos pasan a nosotros el datáfono para meter la tarjeta, ya no va a ser la tarjeta, sino que la muñeca de la mano. Esta tendencia también guarda relación con el modelo de desarrollo marcado por el individualismo, donde cada quien está encerrado en su cubículo y parece que fuera más importante estar frente a un computador que en interacción con el otro. Con la cámara, Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.